Así como los trolls que haces cuando eres clock, ahí está, ay papi, por qué son tan lacras, weón Ustedes ya es como que no tienen límite pa' joder, weón Oye, yo tengo una correa tamaño de mi chala, weón, pero ustedes sí son muy jodidos, weón Y lo que me da más risa es que me joden, weón, con foto de gato, otro con foto de dibujito, el otro tiene su foto de vegeta, el otro tiene su foto de un panda Re contra, sopla velas, weón, no puedo hablar porque leo un comentario siempre negativo, weón Correa de 10 centímetros, correa de 5 centímetros, loco A ver, a ver, a ver Ah, soy pura función 4, weón Ah, me tocó con Ouija Oracol A ver, 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 a ver O sea, en realidad, winter level 25, hasta aún sí me cagó la chimba, mano Winter level 25, weón Ay, sí me cagaste Ahora vamos a ver qué sale Qué tea, ay, cómo me estresa la gente que no sabe Ay, chupa pinga Esta concha, se me ladró, cómo se posiciona bien, weón No más ni con los sacos de oro lo mataste con cheza Ese ahora colmano puta pobres dientes weon, tienen los dientes rotos ya Tiene salve ya dándole la droga weon weon Me vas a acordar de mi caosita chompi weon weon Igualito se le rompen los dientes a chompi weon No por favor no no Wait 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 Your middle tower is under attack Concha su madre weon Cuando es malo No es Si no me voy a esa droga era por mi culpa Osea le tiré el power shot donde el pango empujo pero no donde iba a caer Son tan hambrientos por matarnos abajo weon Jajaja Si alguien viene botulando chicos, vamos a encontrar baunis Si alguien viene aquí Uy que rico Shackle el papá Se va a morir igual weon Se va a morir Se va a morir igual te has muerto Ya te metió 10.000 cajas Se va a morir igual a la madre Osea por ejemplo La mierda Tiene la mierda Llegó la linda weon No Esto puede que a Perú loco No puede que a Perú loco No puede que a Perú loco No puede que a Perú no loco Ups 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 K Ups 3 24 Tal vez necesito ganar leyes en el mapa para poder ayudar a mi equipo Oye, fue con Salina Para la mierda Noo, ahora ha chapado los hauntis Que asco, tiene que jugar aca No diga por que se tiltea este idiota Si es que en realidad no podemos pelear como el quiere, oigan Osea, ellos tienen, ellos tienen mucho, osea, héroes que chequean mucho mejor Tienen un tanking con Daba y quiere pelear bien ya Y esta peleando Batrider contra Oracle Osea, está Yukon El Winter quiere jugar 4 El Winter quiere jugar 4, yo estoy guardeando Entonces no puedo sacar una Mecha, no puedo sacar una Glimmer Lo que más ayuda de mi héroe ahorita es el Power Eso nada más de atrás Me he guardeado creo Nooo, mi Kurir nooo Nooo, nooo Salina tiene Travel y Linken, pehuegón No muere Salina ya Travel y Linken, huegón Solao, pehuegón Me he guardado 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 Nooo, por favor Ay no, no, no No, no No, 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 no Ya es una última oportunidad de peleado No le hemos dado La huevada de skin mierda va A bloquear el Oracle para que no meta su ulti, huevado Mira, 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 mira lo que hace el Winter El Winter tranquilamente pudo haber jugado 5 Guardiar, desguardiar Yo me compraba Forzo o algo Porque mi héroe farmea rápido Pero no le llega al pincho Él quiere jugar 4 Voy a guiar este malcreado No 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 Qué eres, conchete Mane Al m***** por Troia Se esta cagado Para hacer eso Se mato por un super move Nalgas Este es mi día de Ranked Estoy en la mierda en los Ranked Este es mi cuarto Ranked perdido Para cortarme la pichula Manos Este es mi parte Que de mierda La linda, la linda Uy, hicieron drop 3, 2, 2, 2, hermano Uy, ustedes no saben lo que es el 3, 2 contra un TB, ¿no? Un drop Entre el TB fuente, juegón Se ve bien el comeback A la verga Ahí está Se hace mal, también me saclé No, no quiero morir Ay, la verga Te he muerto Y así se fueron esas esperanzas Ay, ay, ay Ufff Already moving Your bottom tower is under attack I go Murió, weón Ah, weón La linda La linda tenía DD, pez Lo voló al TB a golpes Nada más, juegón Era una buena iniciativa de Smocon Fuentes de la vida, juegón Se acabó Ah, la verga, juegón Ahora, ¿cuántos rankings te he bajado? Estaba 8-3, juegón Ahorita te voy a botar 800, güey Ahí habría bajado 200 Ah, no, he bajado 150 Estoy perdiendo demasiado rankings, güey Que estrés Uhhh No, 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 no 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 No, 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 no